El académico Ernesto Medina señala que es deber del Ministerio de Educación dar a conocer a los padres de familia de estudiantes de centros públicos el plan de prevención que ejecutarán para prevenir el contagio del COVID. El Ministerio de Educación para esta hora parece que lo quiere seguir ignorando y quiere dar la apariencia, como lo hace el resto del gobierno, de que todo está normal y que no hay nada de qué preocuparse. Entonces yo creo que sí tenemos que estar preocupados y quisiéramos tener más información acerca de las medidas que el gobierno está tomando para que la reapertura del año escolar se haga en las condiciones máximas de seguridad para los niños y las niñas y para los maestros, maestras y sus familiares. Pero yo estoy claro de que este gobierno, pues, y Nicaragua no tiene las condiciones de decretar que las clases sean en línea en el sistema público, esto es romántico pensarlo y desgraciadamente, pues, se ha hecho muy poco para ir dando los pasos para que el Ministerio de Educación y el sistema educativo de Nicaragua se acomoden a lo que parece ser a la nueva realidad de la educación. Asimismo, el académico recomienda al Minet establecer grupos pequeños de clases como medida de prevención. Yo creo que en la medida de lo posible las clases deberían organizarse en turnos para hacerlo en grupos pequeños de manera que se garantice un mínimo de distanciamiento dentro de las aulas de clases y en los recreos. También yo creo que esta es una oportunidad para que se reicen de una vez por todas los planes de estudios y que se concentren en las cosas que son fundamentales para que los niños aprendan y que deben aprender dentro de los cambios científicos y tecnológicos que se están dando en el mundo. Es absurdo seguir pretendiendo mantener estos planes de estudios tan sobrecargados que tenemos en Nicaragua y ya es el momento de que el Ministerio haga consultas con especialistas que recomienden los contenidos que son esenciales, fundamentales y que uno debe darse. Para Noticias 12, Anduriña, Ortiz.